Hola a todos los compañeros del curso Física General, mi nombre es Jaime Andrés Pimentel y a continuación les presento mi documento de identidad. Listo, en este video voy a explicar el desarrollo del ejercicio 5, donde primero se nos plantean las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre choque elástico y inelástico desde el punto de vista conceptual y matemático? Listo, el choque elástico se caracteriza porque no hay pérdida de energía. La energía cinética es igual antes y después del choque. Si nosotros hacemos un balance de la energía inicial, que es antes del choque, va a ser igual a la energía final después del choque. El choque inelástico se caracteriza porque la energía se disipa, o sea que no se conserva. Y esta energía se puede disipar ya sea en forma de calor o en deformaciones, por lo que la energía cinética final va a ser menor a la energía cinética inicial, por lo que eso tiene una energía liberada. Bueno, desde el punto de vista matemático existe una ecuación que se conoce como coeficiente de restricción, que es las velocidades finales sobre las velocidades iniciales. Si esta ecuación da 1, significa que el choque es elástico. Si esta ecuación da de 0 a 1, significa que el choque es inelástico y que se disipa la energía. Y si la ecuación es 0, también se va a disipar la energía o se pierde la energía cinética. ¿Cómo son las expresiones matemáticas que ofrecen la conservación de la cantidad de movimiento para un sistema? Bueno, la mayoría de sistemas o ejercicios de choques que representan la conservación de la cantidad de movimiento, estas ecuaciones son igualdades. Y las más comunes utilizadas en estos temas son, pues la ecuación de cantidad de movimiento, que nos dice que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Y pues que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. La energía cinética y la energía potencial elástica. Es la igualdad cuando tenemos que la energía cinética es igual a la energía potencial elástica. Y cuando tenemos que la energía potencial es igual a la energía potencial elástica. Tercer punto nos piden decir cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisión bidimensional. Listo, entonces acá hay que tener en cuenta que el sistema de referencia más apropiado es el plano cartesiano. Cuando es en una sola dimensión se trabaja en un solo eje, tanto en el eje X como en el eje Y, dependiendo de la situación. Y si es bidimensional, pues hacemos uso de los dos ejes, ejes X y Y. Y procuramos siempre que el punto donde sea la colisión o choque sea la coordenada 0.0 para mayor facilidad en los cálculos. Un crucero de 268 toneladas parte desde la ciudad de Cartagena hacia la isla de San Andrés a una velocidad de 40 metros sobre segundo. En la mitad del camino se observa un barco mercante clase Panamá de 492 toneladas acercándose por la derecha a una velocidad de 32 metros sobre segundo. Colisionando perpendicularmente de tal manera que ambos barcos quedan unidos a una velocidad y un ángulo teta como se muestra en la imagen. A partir de la anterior información, determine. En este ejercicio nos muestra una imagen para darnos idea de cómo es el desarrollo del ejercicio. Aquí, acá también podemos observar los datos del problema, donde tenemos que para el cuerpo 1, que es el barco mercante, la masa es de 492 toneladas, que va a ser igual a 492 por 10 a la 3 kilogramos. Va a ir a una velocidad de 32 metros sobre segundo. Para el cuerpo 2, como observamos en pantalla. Bueno, la ecuación es a usar, pues primero es la cantidad de movimiento, teniendo en cuenta que la cantidad de movimiento inicial debe ser igual a la cantidad de movimiento final, y pues que la cantidad de movimiento es igual a la masa por la velocidad. Bueno, entonces, en el literal A nos piden la dirección teta de los barcos después de la colisión. Presenta el paso a paso de cómo se obtiene, listo. Entonces, primero tenemos que tener un diagrama de cómo es el movimiento de los barcos. Aquí observamos de color verde el crucero, que va en el eje Y, y de azul el mercante, que va en el eje X, y al momento del choque, chocan perpendicularmente, o sea que se forma un ángulo de 90 grados entre ellos. Se debe tener en cuenta que la cantidad de movimiento es igual antes y después del choque, como lo había hecho antes, por lo tanto planteamos estas ecuaciones que vemos acá, cantidad de movimiento en el eje X inicial es igual a la cantidad de movimiento en el eje X final, y lo mismo para el eje Y. Acá hacemos el dibujo después del choque. Observamos que acá, en el choque, los dos objetos se desplazan a una velocidad con cierto grado de inclinación o cierto ángulo teta con respecto al eje X, y se desplazan acá y tenemos un vector velocidad final, que va a tener tanto componente en X como componente en Y. Entonces, acá, para la cantidad de movimiento para el eje X, tenemos que la cantidad de movimiento en el eje X inicial es igual a la cantidad de movimiento en el eje X final. Entonces, tenemos que la masa del objeto, que esto va a ser igual a la masa del objeto 1 por la velocidad del objeto 1, más la masa del objeto 2 por la velocidad del objeto 2, que es igual, como es un solo objeto después del choque, se desplazan como un solo objeto, entonces van a llevar la misma velocidad, y entonces, acá la masa va a ser igual a la masa 1 más la masa 2. Entonces, como el crucero solo se mueve en el eje Y, o sea, él no tiene una velocidad en el eje X, sino que la tiene solamente en el eje Y, entonces, se elimina de la ecuación. El crucero representa M2, entonces esta sección la eliminamos de la ecuación, y nos queda M1V1 es igual a todo este fragmento que vemos acá. Entonces, como no se conoce el valor de la velocidad final en X, porque todos los valores demás de la ecuación lo conocemos, despejamos la velocidad final en X, quedándonos esta expresión, ahora procedemos a reemplazar con los datos que nos da el problema, dándonos esta expresión, ahora, pues operando, obtenemos que la velocidad final en X es 20,72 metros sobre segundo, de los dos objetos, recordemos que los dos objetos después del choque se desplazan como un solo objeto. La cantidad de movimiento para el eje Y, tenemos que la cantidad de movimiento para el eje Y inicial, es igual a la cantidad de movimiento para el eje Y final, tenemos lo mismo, la masa 1 por velocidad 1, más la masa 2 por velocidad 2, es igual, lo mismo como es un solo objeto, se desplazan como un solo objeto, y van a tener una velocidad en Y. Como el crucero, como lo había hecho antes, tiene una velocidad en Y, el mercante solo tiene una velocidad en X, entonces acá eliminamos el barco mercante, porque no va a tener velocidad en Y, y nos queda M2 que representa el Q0 por B2, y toda la ecuación que vemos acá. Como no se conoce el valor de la velocidad final en el eje Y, pues despejamos ese valor de la ecuación, porque todos los valores nos los da el problema. Al despejar, nos queda esta expresión, simplemente pasamos esta expresión acá a dividir, y nos queda esta expresión. Ahora reemplazamos con los datos que nos da el problema, obtenemos esta ecuación. Al operarlo, obtenemos que la velocidad final en Y es igual a 14,11 metros sobre segundo. Para calcular la dirección, simplemente tenemos que tener en cuenta el gráfico del choque, después del choque, tenía un vector velocidad final, y ese vector tenía una componente en X, que es el que vemos acá abajo, y una componente en Y que vemos acá. Cateto adyacente, cateto opuesto, y la hipotenusa es la velocidad final. Entonces tenemos que buscar algo que nos relacione. Las dos velocidades que ya tenemos, que es la de X y Y, para poder hallar el ángulo. Esa expresión es la tangente. La tangente de teta es igual a la velocidad de Y sobre la velocidad en X. Para despejar el ángulo, simplemente sacamos tangente a la menos uno, y acá pues reemplazamos los valores, y al operar nos da 34,25 grados. Que quiere decir, que con respecto al eje X, el choque hizo que los dos objetos se desplazaran a 34,25 grados, a una velocidad con cierta magnitud que vamos a hallar, y a una dirección de 34,25 grados. La magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión. Entonces para hallar la magnitud tenemos que tener en cuenta que es la hipotenusa, y ya conocemos los dos catetos, entonces simplemente aplicamos la ley de Pitágoras, que es que la hipotenusa es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Entonces acá hacemos la expresión y nos da 25,07 metros sobre segundo. Lo que quiere decir que los barcos después de la colisión tuvieron una velocidad de magnitud de 25,07 segundos, y a una dirección de 34,25 grados. Recordemos que se desplazaron como si fuera un solo objeto. Acá en el punto 3 nos piden graficar a escala los vectores velocidad antes y después del choque. Entonces aquí observamos que este es el vector velocidad del mercante en color azul que tiene una magnitud de 32, aquí me quedó aproximado 31,8, y tenemos que el verde es el vector velocidad del barco del crucero con una magnitud de velocidad de 40 metros sobre segundo. Observamos que después del choque tuvieron una dirección de 32 grados como observamos acá en la imagen y tuvieron una magnitud de 25,07 metros sobre segundo. Espero les haya quedado claro. Ahí disculpan que me pasé el tiempo, pero pues lo que solicita el video es bastante para el poquito tiempo que dan. espero comprensión y muchas gracias. Hasta luego.